La Biblioteca Virtual Agropecuaria de Colombia es la nueva herramienta tecnológica habilitada por el ICA y Corpo ICA en donde se pueden consultar por internet documentos y libros del sector agropecuario nacional e internacional. Hoy en día las exigencias y afortunadamente la tecnología y la información nos permiten ahorrar tiempo en relación al desplazamiento y que el usuario desde cualquier lugar de la geografía colombiana y a nivel mundial también pueden tener disponibilidad de toda la documentación en forma digital. A través de esta herramienta los usuarios pueden acceder a más de 150 títulos de revistas electrónicas y de 150 páginas nacionales. La Biblioteca está jugando un papel preponderante, un papel importante a nivel de todo nuestro sector agropecuario colombiano. Gracias a la tecnología y realizando un solo clic, usted puede consultar y visitar cerca de 30 mil libros de la Biblioteca Virtual de Corpo ICA. En la Biblioteca Virtual, docentes y estudiantes pueden estar al tanto de los avances realizados en el sector agropecuario. Señor agricultor, el ayer, el hoy y el mañana se encuentra en nuestra Biblioteca Digital Agropecuaria Colombiana. Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, usted con solamente darle un clic, tiene todo lo que necesita. Gracias a todos. Gracias a todos.